Luego de la denuncia realizada el día de ayer por Santos Marcos contra su hermana por supuestamente apoderarse del bono 600, Nieves Aida Marcos Quispe de Villalogo se pronunció al respecto para descartar dichas versiones y afirmaciones de su propio hermano. Mire, lo que pasa es que mi hermano viene de Chimbote y me dice que había salido un bono para él, pero que pasa que el bono está, que le han hecho la transferencia a mi cuenta mía, como yo soy pensionista, y que cuando yo lo cobre el bono, ese bono yo tengo que darle a él, porque ese es de él, ¿no? Luego, al otro día hemos ido al banco, inclusive yo llegué con su DNI de él, mi DNI mía, hablé todo con el joven que me atendió, entonces el joven me lo dijo, ¿sabe qué señora? Este, no, no entiendo esto, porque esto me lo estaba explicando como le estoy explicando a usted, me dice, váyase mejor señora, allá a internet, al frente del banco, yo me fui con mi hermano, entonces la señora me le dio el, el, que lo había sacado, ¿no? Y luego le entrego al, al joven del banco y lo ve, mi señora, mejor mire, ¿sabe qué? Llame al 101, 101, ¿no? Para que ahí le comuniquen y le digan, me dice, porque no lo veo bien lo que está, pues acá, ¿no? Este bono para que el señor lo cobre. Bueno, ya le digo, entonces, muchas gracias, me quité. Entonces, yo no sabía en ese momento qué hacer, bueno, ¿no? Y mi hermano me exigía, pero hasta cuándo, hermano, espérate, le digo. El señor, el joven que nos atendió, dice que todavía, tengo que ver, voy a llamar a este, porque él tampoco no sabe del bono como es. Le digo, entonces, yo he venido acá a mi casa, y como tengo un, 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 mi nieto que vive en Lima, y él, y él lo ha visto, ha entrado a la página todo, y a, a, el número que ha llamado, y está de salvo yo, pues. Entonces, mi nietocito me llama, me dice, mamita, no es mi tío, la, es tú, la beneficiaria que ha salido, sino que figura que mi tío también se ha censado acá, acá, acá en la casa. Yo no sé cómo se ha censado, si mi hermano vive, años vive en Chimbote. No, no, yo estaba un tiempo por eso, por las, este, gestiones que estaba haciendo de, de, una pensión por, de mi esposo. Señora Aida, ¿su DNI pertenece a Lima o ya hizo cambio de...? No, no, no le he hecho, hasta el día de hoy no le he hecho. ¿Sigue perteniendo a Lima? Sigue, 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 no le he hecho todavía. Y como le digo, por eso es que han hecho esto. No sé, esto es del gobierno que está haciendo, esto lo hace el gobierno. Afirmó que el dinero del bono aún no es cobrado por ella, porque tiene fecha para la segunda quincena de marzo y que no tiene en mente apoderarse de dicho dinero, descartando y dejando sin fundamento la denuncia avertida por su hermano. ¿Es que usted hasta el momento no ha cobrado ni un sonido? No, yo no cobro nada, nada, hasta el día de ahora no lo cobro. Y justo mi hermano me está viniendo a molestar, justo en la mañana ha venido. Hermana, ¿y qué esperas? ¿Hasta qué hora no vamos? ¿A dónde le digo? Al banco. Hermano, le digo, mira, yo te voy a aclarar las cosas como son. Y yo le llamaba a mi hija de Lima y mi hija estaba hablando con él, le daba un altavoz en mi celular y mi hija le estaba diciendo, ¿cómo son las cosas? Tío, por favor, yo quiero que tú me entiendas. Entonces, él lo estaba entendiendo así. Luego él se quedó callado. Entonces, le digo, mira, hermano, ya ha pasado, mi hija terminó de hablar. Entonces, mira, hermano, le digo, mira, la beneficiada soy yo, entiende, hermano. Yo no sé por qué tú no me quieres entender. Bueno, ya le digo, hermano, mira, yo voy a cobrar ese bono y yo te voy a dar de ahí también, hermano. Mi voluntad mía que yo tengo, yo te lo voy a dar también, hermano. Porque siempre yo así le he dado a él, siempre le he ayudado a él. Yo nunca he sido mala con nadie de mis hermanos. Yo no sé por qué mi hermano, mi hermano que está viviendo donde está él, no sé, también estará de acuerdo con lo que mi hermano está haciendo. Eso me está, él, acá, acá en mi pueblo de Chiclín, todos me conocen. Claro. ¿Quién soy yo? El señor está en casa de otro hermano y usted. Sí, mi hermano, el de acá que vive por ahí, aceptó. Por la calle Libertad. Ajá, ahí está mi hermano. A mí lo que me duele es que él me está difamando. ¿Por qué me hace eso, mi hermano, después que yo? ¿Cómo le puedo decir? Ha estado él internado y ha estado día y noche cuidándolo a él. En el hospital, ni sus hijos, nadie. ¿Y cómo me lo paga? ¿Cómo me paga? Y eso a mí no me gusta, señor. Yo estoy adolorida porque él es mi hermano. ¿Por qué me está haciendo eso? Si todavía ni recibo ese dinero. Mi sobrino, Frey Briseño, me llamó a mí a informarme que mi madre se encontraba delicada. Yo no estaba, estaba en una reunión con mi esposo y mis niños de paseo y me informa lo que está pasando. Me dice, tía, yo he llamado al 101 conforme el banco le ha indicado a mi mamita. Y me han informado que mi mamita es la beneficiada de ese bono, ¿no? Más no mi tío. Entonces, no entendemos por qué en el sistema que mandó el banco a decirle a mi mamita que sale el nombre de mi tío y que mi mamita tiene que recibirlo porque le tiene que entregar a mi tío. Pero cuando yo he hecho la averiguación correspondiente, me informan que no, que es mi mamita, ¿no? Entonces, en esos instantes, me dice, tía, está mi tío siguiéndolo a molestar a mi mamá y está mi mamita delicada. Vaya a verla mi mamita. Cuando yo vengo a verla a mi madre, correcto, le encuentro a mi madre delicada y tengo en el WhatsApp los mensajes de mi hijo que me decía, mamá, ven porque mi mamita está llorando, ven a verla. Y entonces, es por eso que le dije a mi esposo, vamos inmediatamente a verla a mi madre, que es lo que pasa. Y hemos visto conforme el documento que usted está obteniendo, más la información que me ha dado mi sobrino. Entonces, en la información que sale del link que mi sobrino me está mandando, sale que todavía el cobro es el 22 de marzo. Mi madre aún no tiene ese dinero. El 22 de marzo recién emiten el dinero para que ella lo cobra. Ahora, yo no entiendo por qué este tío, mi tío segundo, viendo la calidad de persona humana que es mi madre, y acuerde si me dirijo a usted, tío segundo, que cuando usted ha tenido el cáncer en Irén, la única hermana, la única hermana quien ha visto por usted ha sido mi madre, la única. Entonces, ella no tiene ese empeño de quedarse con un dinero que quizás no le pertenezca. Entonces, en estos casos se tiene que aclarar y ver para poder entregarlo, pero mediante el dinero que se va a entregar recién el 22 de marzo. Pueblo de Chiclín, ustedes conocen a mi madre, me conocen a mí, ven la calidad de persona que ambas somos, como vengo apoyando a las instituciones, a Inca Garcilaso, a Jardín de Niños y a la institución de primaria, venimos de una formación muy buena como para que puedan ahorita poner bajo la imagen de mi madre y siendo sus sobrinos. Recapaciten familia y pónganse a pensar un poco antes de poner por el suelo el nombre de mi madre. Ella no está sola, nos tiene a nosotros como hijos y no somos ningunos ignorantes y estamos basadas en una educación y una formación que mis padres nos han dejado y sobre todo mi madre, una persona muy humilde, muy respetada acá en Chiclín. Y por ustedes, ella no va a estar por los suelos. Y les digo al pueblo de Chiclín, todavía el 22 de marzo se va a entregarse el dinero, no para que digan que mi madre incluso lo ha votado y estén metiendo ahora a su hija que sufre de epilepsia, para que con todo eso el pueblo de Chiclín tenga pena por mi tío, cuando realmente las cosas no son así. Primero uno tiene que investigar y ver para que después puedan pensar mal de la persona. Muy agradecido a ustedes, señores, y disculpen también el atrevimiento de acercarme a ustedes porque como me siento impotente a que mi madre pueda estar por los suelos. Muy agradecidos a ustedes. Lamentó mucho estar pasando este mal momento familiar, donde prime más los intereses económicos que los lazos de familia. Igual se comprometió en entregar el dinero que se reclama, porque no se puede manchar la honra de las personas por supuestos y o intereses.